Señora bonita amigo, amo de casa, sabemos que fue una semana espantosa, que digo espantosa, fue horrible para usted, para nosotros y para todo México, pero alguien tiene que sacar esta chamba. De manera que ya llegó para usted el Radio Resumen de la República, lo mejor del peor noticiero de México, ahora también por la radio, ahora también en video. Acompáñanos. ¡Lunes! ¡Aguas Rosario Gómez! ¡Aguas Rosario Castellanos! ¡Aguas! Porque hay una nueva Rosario en el barrio de las escritoras. Chayito Robles, estrena pluma. Quiero empezar con una nota, este, a veces, no, no todo es diversión, muchachos, a veces hay que dar notas un poco tristes, hay que dar notas un poco... ¿Me puedes cortar la música, por favor, Uriel, por favor? Lo que necesito es decirlo muy serio, este, no sabemos, hubo un atentado, este, de unos muchachos disfrazados de payasos, no sabemos si es una secta, no se sabe si es una, este, se inspiraron en The Joker. Yo creo que sí. Joker sí, yo creo que sí, exacto. Viven en una sociedad de ellos. Con todas las heridas. Yo creo que sí, chumel. Y, este, se hacen llamar los guapayazos. Eh, ok. Peligros. Si se escucha eso... Se escucha peligroso. Dices tú guapayazos, ay, no sé. ¿Irías a un evento donde están los guapayazos? Quién sabe, porque están muy guapos. Entonces el punto es que son unos chavos, este, este, mamados, este, que se visten de payasos. Están fuertes, están fornidos, unos chavos fornidos y dan su show, este, y pues... Ah, no, no, con niños, para niños. No, no, es como paya para niños más grande. Pues más niños que niñas, yo creo que sí. O sea, niños y... Ajá. Sí, es un público como que más... En cuanto a género sí es niño. Pero, este, bueno, fueron a un bar, este, se llama el Spartacus, o como Choche le conoce, mi casa. Este, y está ubicado en Ciudad de Sahuacoyotl, y ahí, este, hicieron un concurso, hicieron un concurso, este, donde se trataba de tragarse un pepino. ¿Casual? ¡Casual! ¡No es suerte! Es lo que hacen la física. Todo el mundo ha sido así, que oye, pues son los payasos, mamados, ¿qué van a hacer? Pues traigan sin pepino. Oye, pues es un concurso muy sano, o sea... Es vegano, es vegano. O sea, otra vez, lo nuevo, los riesgos del veganismo, muchachos, los riesgos del veganismo. ¿Y qué le pasó? Y estos chavos le metieron un pepino en la boca a un muchacho que estaba ebrio. Pero así, picadito, contagioso. No, no, fíjate, no, más entero, así, más, más, más pelón, así. Y entonces, tú, no, exacto, tú dirías, oye, picado, rayado, qué rico, en unas, este, con jícama, ¿eh? Una gelatinita ahí, claro. Y es lo más preocupado que esté desinfectado el pepino, nada más. No, ni eso. Igual le hicieron, así, las orejitas, como le decían a mamá, no sé para qué, para quitarle lo amargo. Para que no amargue. Para que no amargue. Ajá, lo hicieron así para quitarle lo amargo. Ok. Y lo que hicieron, aquí estamos escuchando a uno de los cáticos salvajes de los papayasos. Ah, los papayasos. Se agarra el mango y el cuerpo. Sí, me lo sé. Y entonces, estos muchachos, estos muchachos, este, pues le metieron el pepino a un señor en la boca. No, no, no. ¿Sí hizo eso? No, sí, hizo eso. No, sí, hizo eso. Los hechos tal como pasaron. Le metieron el pepino a un señor en la boca y casi se mueve, cabrón. Primero, de hecho, versiones, este, apuntaban en redes sociales, obviamente, en redes sociales. Que no había sido en la boca. No, no, no. Que no había sido pepino, no. No, que, que se había, que había fallecido esta persona. Que había muerto, sí. Sí, que. Y yo me avanté el Twitter, sí me iba a reír mucho, pero. Ah, no. Pero me avanté y dije, oye, la muerte de alguien. Y ya después me dije, aunque no se murió. No, de hecho. Vámonos. Me encanta que México es lo más surreal que puede existir. Está. O sea, como, eso ni te hubieras imaginado nunca esa idea. Sí, o sea, hay gente que de repente, o sea, si te vas a la bola y que te vas a decir así de, Oráculo, ¿cuál noticia voy a decir mañana? Los guapayazos le metieron el pepino, señaron por la boca y casi lo matan en el Spartacus. Y es como de, ¿qué? O sea, esto sí está escrito por Fadanelli ya, o sea. Aparte, ¿por cuántos grupos de WhatsApp no les llegó la noticia? A mí como por siete. Claro. ¿Qué es el guapayazo? No, no, no. No, no. No, y hay video y todo. Y el clásico hechizo de, oye, ¿estás bien, carnalito? ¿Quién lo habrá hecho? ¿Alguien sabe si está despierto Chocho? Siempre hay un chistecito. Chocho, chocho, chifla. Oye, Chocho era más veganillo, ¿no? Estos días había dicho que quería comer más sano, no sé qué. Bueno, si mucho se lo tiraron, los guapayazos, este, casi mataron a un güey. De hecho, o sea, sacaron hasta un comunicado a los señores que supuestamente, este, estaban realizando una dinámica que se llamaba el pepino de platino. Esto es real, ¿eh? O sea, sacaron un comunicado. Pero bueno, esta dinámica, dicen, yo no sé, yo no andaba por ahí. Oye, ¿estabas ahí? Nos dijeron que, oye, ¿sabes qué? Estabas vestido de enfermera, no sé qué. No, pues me dijeron que nos ayudabas. No, yo iba pasando y entré porque escuché que alguien tocía, dije, pues, ¿qué pasa? Voy a auxiliarlo. ¿Quién está tocando? ¡A un lado, muchachos! ¡Abulancio! ¡Abulancio! ¡Abulancio, doctora! ¡Estetoscopia! ¡Cándida, Pérez! ¡Traqueotomia! ¿Y qué hacías allá, Víctor? Entonces, bueno, ¿viste el chavo este, Garcilo? Sí, se anda abogando ahí. No, no es cierto. La Garcila cree que fue Víctor. Sí, nos van a pasar. Oye, no, el pepino de platino. Platícanos de qué consiste, para toda la gente que acabamos la universidad, ¿en qué consiste el pepino de platino? Consiste en transportar. Amo mucho este programa. Amo mucho este programa. Esta dinámica consiste en transportar un pepino con la boca de un lado a otro del escenario mientras uno de los asistentes se encontraba en estado de ebriedad. El señor subió al escenario y quiso participar. No hay manera sobria de subirse a ese concurso para empezar. ¡No, sí hay! ¡Sí, claro! Oye, yo sí ya... O sea, entonces, es transportar el pepino en la boca y todo el grito. Yo puedo... No sé si se cayó y se cayó con el pepino en la boca y... No, no sé, no tengo... Desconoce. Se desconoce, se desconoce todavía. Pero, si vieron el video que estaba circulando mientras sacan al señor ahí en calidad de... ¡Ahí va, está tomado un selfie! Casi muerto, uno aprovecha así... A ver, don guapayazo, dos. Me dejaron la foto. ¿Sí? ¿Qué? Es mi parte favorita. De hecho, esa es la parte de la nota, porque los guapayazos también indicaron que, pasado este accidente, la gente del bar Espartacus le pidió continuar con la firma de autógrafos y toma de fotografías y que su manager, Martín, por favor, quiero aclarar que Martín es con doble E. ¡Ah, claro! ¿Cómo Charlie Sheen? ¡Ah, Charlie Sheen! ¡Martín! 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 Volvió a preguntar por el estado de salud de la persona accidentada y resultó que, pues, está vivo. Ahí están viendo imágenes del trágico accidente. Oye, están en algún guapayazo este, viene el de azul. Y ahí está ahí todos preocupados, concerned, estamos obviamente todo el mundo... Ahí viene el de la selfie. Sin habla, sin habla. Intrigado. Se abrazan unos a otros. ¡Se toma una selfie! Sí. En plena tragedia se toma una selfie. De hecho, tenemos una entrevista con un muchacho. Hola, ¿está? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo le fue? ¿Cómo se ve el pepino? Este... ¡Ay, padre! Oigan, no... ¡Sáquese ese pepino, por favor! No es necesario tenerlo todo el tiempo. Afirmaron que para ellos lo más importante es la seguridad del público. Y que su... Y que su única intención es que la gente que va a sus shows pase un momento divertido con bellas dinámicas como el pepino de plat... El pepino de plat... ¿Se fijan cómo son que nadie preguntó por el estatus del pepino? Oye, oye, Vicky, ¿no era tu apodo en la prepa? ¿Cómo que? El platino. Pepino de platino. El pepino de platino. Oye, eres guapayazo, Víctor. ¿Y ese pepino de platino? Ay, muchachos. Y ahora sí ya se cae el programa. Vamos con la mañanera. ¡Mártel! Como dijo Gestas, ahí la vemos porque apestas. El Mijis anuncia su renuncia formal al PT por gachos. Y ahora, ahorita, amigos, de casa vamos rápidamente con las noticias. Y esto fue porque el Mijis dio de qué hablar. Ayer estuvimos platicando este, varios rato de cómo el Mijis empezó la, pues, la crítica a este Jaime Bonilla, a todas las cosas que pasaron en Baja California con esta extensión de mandato y que Jaime Bonilla quería extenderlo con una consulta y toda furris, sin checar, fuera del INE, ya se pronunciaron en contra de Ciro Murayama, se pronunció en contra de este, también el Instituto Nacional Electoral. Y el Mijis también ponía, este, pues, varias cosas siguiendo, pues, no somos más de lo mismo, deberíamos de no sé qué. Como que algo pasó y en su cuenta de Twitter, el diputado local del Congreso de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, es decir, el Mijis, anunció que presentó su renuncia formal al Partido de Trabajo, detalló que la renuncia se debe a que no está de acuerdo con hacer política enferma y dio a entender que existe mucha corrupción adentro del PT. No, güey, no. No, hombre, bueno, para empezar es el PT, pero ya desde antes ya había dado como que trazas de ser de lo más congruente en esta 4T y, pues, ayer dijo, ya no aguanto más y bye. Sí, pues, congruencia y PT, pues, no van de la mano. Pero ojo, eh, o sea, renunció al PT. Renunció al PT, sí. No a la cuarta. No a la cuarta. De hecho, esa es la declaración que da. Mis ideales están con la 4T, no con los grupos que se empeñan en hacer política enferma, con corrupción, bajo amenaza, por dedazo y en lo oscurito. Yo creo que el señor Mijis, pues, ya está cada vez más inclinándose hacia la izquierda. Hacia la izquierda, que es morena. Bueno, y tan morena. Hablando de izquierda, no te canso. No, no, morena es, morena no es izquierda. Es como el PRI de antes, es centro. Es el de los setentas. Centro. Centro izquierda. Centro izquierda. Con chanfle. Con chanfle. Con chanfle. Mira, se me ocurre un ejemplo así. Algo con chanfle. Que usted se pregunte, el Mijis dará en el punto, puede que dé. Puede que dé. Sí, sí, puede que esté ahí, ahí. Pero mira, aseguró el Mijis que en varias ocasiones denunció la podredumbre que hay en el PT, en el Estado, no nomás en el Estado, Mijis, o sea, el PT en general, y no recibió ningún tipo de respuesta. La renuncia tendrá efecto a partir del 15 de octubre y dejará al señor el Mijis como diputado independiente, pero por el momento. ¿Sería diputado independiente? Va a ser independiente, pero acuérdate que si eres independiente no te dan acceso ni a comisiones ni a presupuesto, entonces yo creo que va a terminar en morena. Es que le conviene. ¿Qué otra? O sea, también no se va a ir al PAN. Él ganó con esa coalición. No, por favor. Él ganó con la coalición PT Morena. PT Morena. Sí, claro. Sí, sí, pero fue presentado por el PT nada más. Ajá. Eso está gacho, o sea, porque si ya sabías, te dejas ahí. Oye, pero Noroña también es PT, ¿no? Noroña es PT. PT, sí. Válgame. De Iztapalapa. Qué raro que no se haya rajado. ¿Qué, Noroña? Sí. No, por favor. Es que si no habría que chambear. Noroña sí. Noroña sí. Dios no lo mande. Noroña sí es que encarne viva todos los ideales del PT. ¿Cómo se va a rajar? Este es el PT encarnado. Es todo lo que acusa el mijo. Exacto. Por haber hecho PT o Noroña. Exacto. Oigan, muchachos, y hablando otra vez. ¡Mierda, Noroña! Seis, todos los seis son los que aspiran a sustituir a Romero de Champs, hora que se desocupó. ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será? Hace poco, ¿por qué no hacen consultada de esto ahora sí? Lo divertido está que el señor oficialmente ni siquiera ha salido. Ni siquiera se ha ido, pero pues ya están los días. Es que mira, es un puestazo. ¿No haces nada? Es el hueso de huesos, güey, ¿no? O sea, el hueso más perrón del mundo. No hacer nada y cobrar millones y millones y millones. Trillones, quintillones. El hueso de huesos. Pues ahí lo tienen ustedes. Mientras se resuelven las denuncias presentadas en la Fiscalía General de la República en contra de Carlos Romero de Champs, seis líderes sindicales buscan quedarse con el sindicato de Pemex. Luego de que Romero de Champs ya no acude a las oficinas. ¿No va a la oficina? No, pues no. ¿Alguna vez había ido? Ahí agarran. Ahí atrapan. Exacto. Ahí atrapan. Luego de que Romero de Champs ya no acude a las oficinas del sindicato, varios trabajadores se han autoproclamado secretario general. Mira nada más. Es que te imaginas todo el acceso a cuotas que tiene ese señor, todo el dineral que se mueve en Pemex. Eso sí, es el mente maestra para que veas. Veintiséis años. O sea, veintiséis años tenía el señor. Bueno, tiene. ¿Desde 1993? No, man. O sea, como por amor a Pemex, no creo que lo vayan a hacer los señores. Es que es un varo tototote. O sea, no, imagínate. No medimos la cantidad. ¿Será más varo que los maestros? Sí. No, no, esto es petróleo. Los otros son maestros. Esto es petróleo. Es que los maestros son cuotas. Es que sí. ¿Acá también? Sí, no, pero acá son cuotas y acá se mueve más lana. Los maestros obviamente es fuerza política que cambian por lana con los políticos. Sí, los petróleos son más poquitos. No creo que sea comparable a los dos millones. Sí, los maestros es el más grande porque es mucha gente. Pero las cuotas de acá y las prestaciones. Entonces, ¿no se acuerdan que su hija cerró su Instagram porque se la pasaban en Ferraris en aviones? Sí, el hijo. El hijo. No, hombre, yo vi una vez, estaba ahí comiendo en un restaurante en Polanco y pasó el barco en un Ferrari bien fregón. Sí, pues. Uno de tantos. Sí. Uno de tantos. Ah, no, ese Ferrari, fíjate, ese Ferrari lo puedes comprar si ya tienes otro Ferrari. No es mame, o sea, de verdad es, o sea, cuando llegas y me da ese Ferrari y lo, no, espérate. Se falta el primero. Se falta el primero. Ah, ¿en el que vine? ¿En el que vine qué? ¿En qué color lo quieres, bro? Lo voy a hacer para remolcar el otro. Exacto, vengo con una en cada pate, hermano. ¿Pero quieres saber quiénes son las remorillas que andan ahí en post de Doña Blanca? No, 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 espérate. Pero son, ¿cómo se llaman? Quienes están buscando la dirigencia del sindicato son Yolanda Morales, Sergio Carlos Morales, no sé si se estén emparentados, Omar Aburto, no sabemos tampoco si se estén emparentados con otro Aburto, Mario Rubicel, Rubén Rosado y María de Lourdes Díaz Cruz. A mí me gustaría que fuera mujer, ¿no? O sea, que hay equidad de género, una corrupta. Que roben todos, ¿no? Hombre, si mujeres, ¿por qué no? No, pero es que ya ha habido mucha corrupta, fíjate, ahí está Rosario. Ahí está, ¿cuál otra? La maestra Menzón. Ah, sí, cierto. Claro. Oye, las mujeres son más corruptas que los hombres también. No, no. No seas machista, Chumel. Eso no es machismo. Eso es machismo. Es empoderamiento femenino, señor. Es igualdad, sí, cierto. Es igualdad. Pueden ser igual de corruptas, ¿eh? Pues igual de corruptas. Si ellas lo desean y pueden ser igual de corruptas. O más. ¿Sí? O más. O corruptes. Bien lo decía el padre del feminismo. Carlos Marcos. No ha habido corruptos gays, fíjate, no ha habido corruptos gays. Ay, chumel. Ay, bueno. Hola, Velasco. Hola, Manuel Velasco. Hola, Benny. Perdón, ya. Pero es que Romero de Champs, de facto, ya no está en el frente, eso nos están diciendo, pero pues no se ha presentado en la sede del sindicato desde hace varios meses. Yo creo que está cansadito, ya está grande, pero debido a las denuncias presentadas en su contra por desvío de recursos, o como cualquier jefe de un sindicato lo conoce, pues ir al trabajo. Ir al trabajo. Sí, crimen organizado y presunto robo de hidrocarburos. Hasta la gasolina se robaba el señor. O sea, cuando chicoleaba su propia empresa. Sí. Ay, Dios mío. Imagínate que te quedaras con 10 litros de cada pipa que movías. 10 litros para el sindicato. No, hombre, güey, o sea, no se acaba. No te lo acabas. No te lo acabas. Y luego tú eres el que te regula. Exacto. Oiga, vamos a investigar. Yo investigué, no pasa nada. Y luego, ah, seguro sí. No, ya vi. ¿Cuántos Ferraris quieres, señor? ¿Cuántos Ferraris quieres? Deme tres. Y pues los que sean, y luego no les pone, no le cuesta la gasolina. No les cuesta nada. Y el diago ha sido perfecto. Y el final es gastón. No, de hecho, aparte, a los, este, no sé si todavía, pero a los trabajadores de Pemex tienen sus bonos de gasolina. ¿Como los de la luz? Sí. ¿Como los de la luz no les cobran la luz? ¿A los de la luz no les cobran la luz? No, no. Si es tu vecino, te conecta. ¿Y si trabajas en un table? ¿En serio? Un saludo a mis tíos. Sí, no, tus tíos eran unos diablos, seguro, claro. ¿Y si trabajas en el Espartaco, qué te dan gratis? Un pepino. En sala de pepino. En sala de pepino. Bueno, pues a la par, desde febrero surgió otro frente. Qué casualidad. Más frente que el de Sarita, no sé. Trabajadores. Ay, el frentita, ¿sabes? El frentecita, Chubel, perdón. Trabajadores disidentes. Esto es re cabezón. De manera oficial. No. Bueno, el reconocimiento del hacer que traía de trabajo para conformar el sindicato petrolero de México, el Petromex. Es que tengo mucha frente con la cabezota. Que es encabezado por Yolanda Morales Izquierdo, la famosa Yolanda. Otra Yolanda. Otra Yola. Nunca acaban bien cuando entran a la Yolanda. No, es que las Yolandas no, te digo. Ni Yolanda ni Carinas. Ni Yolandas ni Carinas. No, es en serio, no funcionan. No pegan. Bueno, pues ella busca. No le pongan a su hija Yolanda ni Carinas. Ella busca el control del contrato colectivo de trabajo, entonces. En diciembre de 2017, el sindicato eligió por cuarta ocasión a Romero de Shams. Son muy fans de este señor. Como su secretario general, hasta diciembre de 2024, en medio de las disputas, Romero de Shams ha tramitado una serie de amparos contra su detención ante distintos procesos legales. Ya se las hagan. Habían dicho que ya le habían congelado las cuentas, pero luego salió AMLO a decir que no era cierto. Pero luego salió a decir el de Hacienda que sí. Siempre sí. Ya ves que no. Ah, el Surris dijo que sí. Pues AMLO, ¿le cogean las cuentas y lo dice AMLO y dicen? No. No Surris, pero sí un personal de Hacienda. De Hacienda. Sí. Ella dijo. No, no Surris. Lo que haya dicho señor AMLO. ¡Jueves! Olguita Sánchez Cordero agarra y dice, si Romero de Shams se fue, fue porque quiso. Aquí no se le hizo ninguna mala cara y eso, señora, es lo que nos preocupa. Oigan, muchachos, hay que hablar de Romero de Shams, o como le decimos acá, Romero de Shams. Porque la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que la denuncia de Romero de Shams como líder del sindicato de petroleros fue una decisión que él tomó para atender las denuncias en su contra. ¿Por qué nos mienten en la jeta? O sea, la neta. Siempre lo hemos dicho aquí, el problema de cuatro tenus es lo que hacen, es como nos mienten. Es como nos mienten, o sea, que digan así, oye, a ver, pues le dimos aire porque ese señor estaba... Porque lleva 26 años. Porque lleva 26 años siendo... Nada, 26 años puede funcionar, es un matrimonio. Exactamente, nada, 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 nada. Pero me dicen que siempre han dicho que quieren eliminar todo el neoliberalismo y que el prismo... Este señor es el PRI, pero del viejo, de... Sí, pero el punto es que, o sea, que gacho quería que fue una decisión personal. Claro que no, claro que no, lo corrieron y se dice, no pasa nada, hombre. Imagínate que Olga Sánchez Cordero te diga, es que ya estaba grande. Es que se sentía muy cansado. Ya estaba muy mayor y todos los delgamentos. O sea, que pobre renunciar. No, espíritu, te voy a bajar la mano. Tú tienes que hacer un aeropuerto. Tienes que hacer un aeropuerto todavía. Y sobrevivirlo. Llevas apenas la primera piedra y así. Pues Sánchez Cordero dijo que desde diciembre, cuando asumió la Secretaría de Gobernación, el presidente Andrés Manuel López Obrador la instruyó para entablar comunicación con los gremios sindicales. Y luego dice que no, aunque luego la regañan. Así como los poderes públicos dentro de las atribuciones de la propia Secretaría con un diálogo permanente e institucional. Es que dijiste, ¿te acuerdas cuando ella salió y dijo? Es que me mandaron a hablar con los narcos. No, 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 no. Bueno, pues mire, en este contexto... No, pero los narcos no son gremios sindicales. Digo, ¿poco les falta? Ya están casi, casi, nomás les falta estar sindicales. Nomás les falta ya concesar en el informavit. Tener Imsay con la Tolini. Sí, así de plano, así en la fore, así, que se lo saque el Gibran. Bueno, mire, en este contexto Sánchez Cordero afirmó que entabló comunicación con Carlos Romero de Champs, quien incluso apoyó la lucha contra el robo de combustible a Pémex. Pero bueno, mire, la titular de la CEGOP enfatizó que la dimisión de Romero de Champs fue por voluntad propia para atender las denuncias en su contra, que son dos según el gobierno federal, aunque señaló que la información al respecto es poca dada la secrecía de la investigación. Pues si es la secretaria de gobierno, no es la que le dieron toda la información. No, es muy secreto, la tiene la secretaria de gobernación. Señora, ¿es usted? Ah, pues sí, mire, más, ¿cuál secreto es? Secretaría secreto, punto. Sí, exacto. Yo soy la secretaria secreto. La secretaria de las secretarias. Sí, es el más secreto todavía, ¿no? Es una que ni siquiera podemos saber tan secreto que es. Y Romero de Champs diciendo, oiga, ¿no? ¿Cómo que están robando en Pemex? No, pero... Voy para allá, permíteme. Exacto. ¿Cómo que alguien más está robando en Pemex? No, señor. ¡El viernes! Le contamos todo lo que sabemos sobre la tarde triste en Culiacán. Culiacán, te queremos. Bueno, vamos rápidamente a la información, y esto es porque la detención del hijo de El Chapo Guzmán desató una balacera en Culiacán. Si usted vive abajo de una piedra, o si es Pepe Merino, no se enteró de estas cosas. Si es fan de la 4T, usted no supe qué pasó, aquí le decimos. Luego de que la balacera Sasa Sasa, que se desató ayer por la tarde en las calles de Culiacán, si no lo han circulado, que todo se debió a la captura de este chavo Ovidio Guzmán, que es el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Al parecer, el enfrentamiento por la captura del hijo del Chapo no solo desencadenó balaceras, sino también se reportó que se desalojó el transporte público. Posteriormente, se emplearon las unidades para bloquear avenidas principales de esa región del país, incluso hasta el aeropuerto. Es correcto, sí, hasta el aeropuerto. Varios videos que circulan, bueno, circulaban el día de ayer en las redes sociales, mostraron a sujetos fuertemente armados a bordo de camionetas con pasamontañas, algunos incluso sin pasamontañas. ¿No, incluso sin pasamontañas? Sí, sí, sí. Oye, ¿vieron el video de la troca? Había unos que sí traían, ¿eh? De la troca que tenía empotrada una metralleta de las grandototas. Es sin máscara. Sí, y eran varias, o sea, eran varias de las... Es una camioneta de tres y media toneladas con un arma que se le conoce como la Barret. La Barret. Que, pues, tira helicópteros. Eso tira helicópteros, sí. Estamos diciendo de eso tumba casas. Ese es el calibre 50 que le llaman, ¿no? Sí, es el tipo de calibre 50. El calibre 50 es la bala y el arma. O sea, no hay fuchi huácala que pueda detener. No, no hay fuchi huácala. Además, las camionetas se ven fuertemente preparadas. Sí, no, está empotrada, güey. Son de último modelo. Y aparte, lo que nosotros le decimos como las redilas, está blindado para que se agachen y se protejan. Además de que estaban fuertemente protegidos con chalecos antibalas, armas, etcétera. O sea, improvisados no estaba... No, no era un movimiento improvisado. Se bloquearon, además de las principales calles, como decían, el aeropuerto, para evitar que llegaran y despegaran aviones. Sí, y todas las entradas por tierra también a la ciudad. Todas las entradas por tierra. Las casetas y todo estaba bloqueado con camiones quemados. Incluso habían lanzado un comunicado de que no fueran a clases porque a lo mejor iba a llover. Ah, sí, llover balas. No sabían que iban a llover balas. Oye, pero los que sí estuvieron un poco improvisados eran otros señores. Exacto, unos estaban súper preparados. Desgraciadamente era el crimen. Los que los agarraron ahí medio... Medio, este... Como a las carreras fue al gobierno federal, ¿verdad? Tras horas de caos y una ciudad de Culiacán convertida prácticamente en una zona de guerra. Todos vimos los videos lamentables. Bandita, este... Teniendo que correr. Hubo un video desgarrador de un papá que le decía a sus chavitos, oigan, guárdense aquí ahorita en lo que pasa. Este, pues el... La balacera, este desmadre, este... Pues, Ovidio Guzmán fue posteriormente liberado. Liberado horas después. Las autoridades confirmaron que Ovidio Guzmán fue puesto en libertad para pacificar a Culiacán que vivía esta ola de violencia en los diversos puntos de la ciudad. Esto parece broma. De hecho, salió... Esto parece broma. El señor Durazo a dar un informe como a las ocho y media de la noche de ayer y todos nos quedamos... No fue nada claro para empezar. O sea, dijo nada más. Habíamos capturado a este señor y en tales horas se decidió suspender el operativo. Entonces... Vamos a reportarle en horas de la Ciudad de México porque obviamente recordemos que allá son dos horas menos. Se empiezan las primeras alertas en redes sociales a las 3.45. 3.45, sí. Que viene siendo como la 1.40 de Culiacán y después de ahí empezamos a movernos hacia las 5 y media que fue cuando el presidente estaba abordando un avión y nuestra compañera Sara Pablo... ¿El avión a dónde iba, señor? El señor iba a Oaxaca. Ah, fíjate la urgencia. En vuelo comercial. Muy bien, muy bien. ¿Oaxaca, Sinaloa? No, no, no. Oaxaca, el estado de Oaxaca. Ah, no, Oaxaca, Oaxaca. Ah, ¿qué caso? Oaxaca. Oiga, hay un desmadre en Culiacán. Sí, voy a Oaxaca. Oiga, pero es que... Sí, voy para allá. Es que el avión sale para allá. Es que ya compré el boleto. Sí. Ya compré, está muy caro. Fíjate, sí, lo compré en tarifa dinámica entonces ya se puede cambiar. Sí, sale caro cambiar. Ya, sale muy caro cambiar. Aparte, digo, la verdad, siendo honestos, ¿para qué queríamos que fuera a Culiacán? ¿Perdón? Lo que queríamos era que se quedara... Perdón, perdón, perdón. Espérame, espérame, espérame. ¿Qué? No, espérame. ¿Qué dijiste? Que llegara, o sea, que llegara en ese momento... No manches. ¿Por qué fue el problema de Peña Nieto que no llegó a Yotzinapa, de China? ¿Cuál es la diferencia? Justamente, justamente. No, digo, o sea, a ver, se obró mal. Al medio balazo es el presidente, de veras. El tema es que... Sí, señor. No, no, y el tema es que... No se me peleen aquí, no queremos. Ya, ya, suficiente pelea tenemos allá. Papá mamá. Allá afuera, idiotas. El tema es que, a mi ver, sí debió haber ido a Julia Khan. En ese momento. ¿En ese momento? No sé, no sé. O sea, wey, Peña Nieto cuando fue el temblor, se dio la vuelta, ¿no? Se dio la vuelta. Iba a Oaxaca, justamente, también. Se dio la vuelta, ¿no? Y se regresó. La verdad, a lo mejor la lección es no vayamos a Oaxaca, porque luego va más una tragedia, ¿no? Bueno, a mí lo que de verdad me enchilaba del asunto es, Ponto, que ya trataron de atrapar este debate sin ninguna preparación, no pudieron con la chamba, lo dejaron ir. Ponto, que eso no nos indigne. Llega el presidente a Culiacán, a Oaxaca, perdón, a Oaxaca, estaba obviamente toda la prensa con todas las máximas preguntas del mundo y llega Obrador y lo primero que dice es de Oye, señor, ¿qué pasó? Mañana vemos, mañana no se puren. Y se fue a dormir, wey. O sea, de verdad es que aunque uno no trate de ver las noticias en Twitter, eran todas las noticias que había. Y ahí te va. Ojo, no llegamos. Olga Sánchez Cordero diciendo así, ay, qué bonitas las platillas. No hemos llegado a la decisión, si está bien o mal. Estamos apenas en lo que pasó, ¿eh? Sí, no, no estamos en los hechos. Ahorita en el segundo bloque vemos si la decisión estuvo bien o no. Eso en los hechos. Pero ahorita, al llegar el presidente, no hablaba el presidente. Pero Ricky, wey, o sea, punto, wey. Nosotros estamos aquí en el DF, estamos en la Roma, o sea, no, este, Pigmen y Barra decían sus tonterías desde Jardines del Pedregal que había culpado a los anteriores gobiernos, lo que sea. Imagínate que eres alguien de Culiacán y le dices que el presidente por lo menos diga algo de oigan, ya vamos para allá, no sé qué. Y le dice, mañana, mañana, o sea, duérmanse. No, no, o sea, yo, yo, no, 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 o sea, no sé qué haría si yo fuera un papá sinaloense, wey. Ante esa respuesta. Pigmen está diciendo que eran desastabilizadores. No, 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 o sea, estamos ya loquitos, estamos tontos, ¿sabes cómo? Oye, aquí la comentó, Caracen en Twitter diciendo, este, que no pasó a mayores, que qué bueno que se salvaron vidas. Sí pasó a mayores, sí hubo banda, hay videos ahí. Es mayor. Es mayorcísimo, o sea, las cifras que vamos a dar en el, un especialito que preparamos para ustedes en unos minutos, las cifras, yo me estaba aguantando las ganas de chillar, o sea, de tanta banda que, pues, está mal el país. No, 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 no